Hola niños, ¿cómo están? 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 Años en la tesis vas a estar? Yo, ¿cómo están? Hola niños, ¿cómo están? Tía, bueno, ¿tí ya no? Tía, tía noxito, ¿qué pasa? Tía, tía, tía menos pegante. Tía, 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 quiero que sea sincera. ¿Parece o no parece fantástico? No. Dice tía. En este momento no parece fantástico. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Y qué cabeza? ¿Tía? Cabe su cabeza está por acá. Ahí hay cabeza. ¡Ahí hay cabeza! ¡Ahí hay cabeza, oigan! ¡Ahí hay cabeza! ¿Qué teo? ¡Marsia! ¿Y tu hermano? Ya sabes. ¡Mi hermano! ¡Marsia, tu hermano! ¡La muñeca, idiota! ¿Y tu hermano? Sí, a tu hermano. ¡Ahora sí! ¡Ya! ¿Cómo lo son? ¡A una lengua! Pero podría pintarle los labios. ¡Viva la locura! ¿Te traigo un plumón? ¡Qué hice! ¡Ah, de verdad! ¡Ah! ¡Ay, a ella le gusta la gasolina! ¡No! ¡Me ha dado mi vida y lo chican! ¡Mira! 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 ¡Ya! ¡Tú y yo! ¡Digo! ¿Cuál más parece fantasma? ¡Mini! ¡Nadio en Washington! ¡Digo! 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 Ten cuidado Espérame, te la paso Tío Tío Voy Bye Está un poco chascona ¿Ella es chascona? Sí postea porque está en la calle sola Con el viento y las tormentas Ah ya, por eso es chascona Inyecta y fuma marihuana ¿No le ve los ojos acaso? Como tal Tía No No ¿No lo consideras? No No Ayúdame Gracias 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 Gracias